El Museo de Antropología David J. Guzmán realizó el primer foro de movilidad sostenible que se denomina Transformación Territorial, Retos y Nuevas Iniciativas. Este foro se realiza en el marco de la Semana del Ciclista Salvadoreño. El foro alberga 12 colectivos de ciclistas a nivel nacional, CONACEVI y el Ministerio de Oblas Públicas. Las organizaciones consideran que el aumento de vehículos motorizados en el país representa un problema para la ecología y la salud pública. Debido a esto, en el foro se presentaron alternativas de movilidad sostenible, como la bicicleta y el mejoramiento de la infraestructura, tanto para ciclistas como para personas con discapacidades especiales.